Hola, como están amiguitos y amiguitas de youtube, y bueno aquí les traigo el video, de como desbloquear todas las plantas del pvz2 en android, pero en especial al ruy barbaro, pero esta vez lo voy a hacer desde, la pc o computadora, pero ustedes lo pueden hacer en dispositivos móviles que ustedes tengan, y bueno sin mas que decir empezamos. Una disculpa, si me he estado ausente, ahora si continuamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, verificar si estamos en la versión mas reciente del juego, para que puedan desbloquear al ruy barbaro, y aclarado eso cerramos el juego. Irán a la descripción de este video, y descargarán la carpeta que contiene comprimido los 5 archivos, que vamos a utilizar en el proceso, y si no saben como descargarlo o como hacerlo no importa, aquí les, explicaré como hacerlo. Primero antes que nada, tienen que tener en claro que para hacer este proceso de descargar la carpeta, con los 5 archivos, lo tienen que hacer dentro de un emulador para todos aquellos que usan computadoras o pc, pero para los que usan dispositivos móviles no es necesario que tengan esto en cuenta, quiero que observen bien, como se dan cuenta esta carpeta, tiene un nombre diferente y esto es, porque no es mía la carpeta, ya que solo les estoy mostrando como hacer este proceso de desbloquear plantas, así que creditosa, arándano fiestero, por proporcionarnos dicha carpeta, ahora si, una vez aclarado eso, descargamos la carpeta comprimida y esperamos a que se complete. Una vez lo hayan descargado, automáticamente los dirigirá a un explorador de archivos, en mi caso es el z archiver, pero bueno, como pueden ver estoy en otra ruta, pero si observan con mucha atención, verán que cuando me regreso me lleva a la carpeta de descargas, y me aparecen dos carpetas comprimidas, eso es debido a que la descargue por segunda vez, y bueno habiendo aclarado eso, borro esta carpeta ya que ya la tenemos lista para descomprimir, una vez que ya la tengan descargada, lo único que harán es, seleccionarla y darle clic en la opción que dice extraer aquí, y automáticamente aparecerán los 5 archivos que vamos a utilizar, habiendo hecho esto haremos el mismo proceso de copiar y pegar los archivos y seguiremos el mismo proceso que en videos anteriores, cabe destacar que, en la descripción del video les dejaré la ruta para que puedan pegar los archivos correctamente, de lo contrario no les va a funcionar. Antes de continuar, quiero que antes de que peguen los archivos ya copiados, revisen por completo la carpeta cdn 9.7, ya que puede que hayan archivos ya pegados en esa carpeta, de alguna versión anterior del juego, pero bueno, solo digo esto por si lo llegan a notar, pero si no, no hay problema, dicho eso lo que haremos es que, si observan eso borren esos archivos pegados, por mayor seguridad, en mi caso si me aparecen, así que los voy a borrar, y ahora si, pego los archivos que había copiado anteriormente, una vez que hayan hecho eso, cerramos el explorador de archivos, y nos dirigimos rápidamente al juego de plantas versus zombies 2, cabe aclarar que si no les funciona a la primera no importa, tienen que seguir intentando e intentando hasta que les funcionen. Como pueden observar, me acaba de sacar del juego, eso fue debido a que, había borrado los archivos copiados y pegados de alguna versión anterior, pero si a ustedes no les ocurre esto no hay problema, entonces vamos a entrar otra vez, y si ven que el problema sigue persistiendo, pueden cerrar el juego y repetir el proceso nuevamente, dicho eso vamos a entrar otra vez al juego y como pueden observar este no ha sufrido lagueos, ahora si, nos vamos a la tienda y esto nos aparecerá en pantalla, como pueden ver está todo gratis, me voy a comprar una piñata a ver que nos dan. Pero, a nosotros nos interesa más desbloquear al ruibárbaro, así que en el apartado de plantas lo vamos a encontrar, y estando aquí, solo buscan la planta que quieran desbloquear, y automáticamente la van a obtener totalmente gratis, y si no tienen planta ya sea alguna planta premium, de semillas, entre otras, las podrán obtener gratuitamente también. Y como pueden ver, aquí pueden recolectar, todos los recursos que necesiten para que tengan su cuenta de pvz2 totalmente al 100, y si quieren verificar que plantas tienen desbloqueadas, solo se van al almanaque, y ahí fácilmente las van a encontrar. Una vez que ya tengan de todo en el juego, lo cierran y se dirigen nuevamente al explorador de archivos, buscan los archivos que habíamos copiado y pegado de esta versión, y una vez que los hayan encontrado solo los seleccionan y borran los archivos, para que el juego regrese a como estaba al principio, y si quieren chequear que el juego esté normal, solo lo abren, y verifican tanto la tienda, como el almanaque, que estén completamente normales, esto es para evitar lagueos y fallos inesperados dentro del juego, y bueno esto ha sido todo por el video, si te fue de mucha utilidad no olvides dejar tu pulgar arriba, comenten si les fue de ayuda, y si eres nuevo en el canal te pido que te suscribas y actives la campana, para que youtube les siga recomendando este tipo de contenido, muchas. Gracias por ver este video y bueno sin más que decir hasta pronto chao. Chau.